Hola, qué bueno que estés en mi canal, te doy la bienvenida. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un poco cómo tener mariposas en nuestro jardín. La realidad es que es muy fácil tener mariposas, hay muchas flores que podemos poner en nuestro jardín y naturalmente van a hacer que las mariposas empiecen a aparecer. Por supuesto que también hay muchos árboles, arbustos, etc. Pero vamos a ir viendo las que son más comunes acá en Buenos Aires con las que seguro, pero seguro, van a tener mariposas este verano. Por supuesto va a depender de la variedad que ofrezcamos, la variedad de mariposas que van a venir. No todas las mariposas vienen a todas las plantas. Por otro lado, hay tres tipos de plantas para mariposas. Las que hospedan, las que nutren y las que dan néctar. O sea, las hospederas, las nutricias y las nectaríferas. Con que nosotros pongamos las nectaríferas, como ven, cineas, cosmos, asclepias, plumbago, ¿qué otra les podría decir? Asters, algunas salvias. Se las voy a ir dejando en la lista a medida que voy hablando en el video. Se las voy a dejar en imágenes con los nombres para que sepan. Con que nosotros pongamos nutricias, ya vamos a traer mariposas al jardín. El tema está en cómo mantenerlas, ¿no? Cómo acrecentar esta población de mariposas. Para eso tendríamos que empezar a pensar en poner plantas hospederas y nutricias. ¿Cuáles? Bueno, va a depender mucho primero de la disponibilidad de dinero y después del tipo de mariposas que nosotros querramos poner. Una planta muy, muy fácil para tener miles de orugas, bueno, miles no, pero cientos de orugas de mariposas, es la asclepia curazábica. La asclepia tiene, hay una que viene color naranja o roja con amarillo y hay otra que viene amarilla. Las dos funcionan perfecto. Esta planta se llena de orugas. Algo a tener en cuenta con las orugas es, bueno, ojo con matarlas, ¿no? Porque mucha gente ve orugas y dice, uh, no, las tengo que sacar. Bueno, depende. Hay orugas como la del tomate, la oruga cornuda del tomate, que bueno, si la tenemos en la huerta la tenemos que sacar porque se come todo. Pero las orugas de las mariposas generalmente no son tan voraces ni tan depredadoras. De hecho, tengo una enredadera que es una especie de pasionaria, no sé exactamente la variedad, se la comen toda y vuelve a brotar. Y con la asclepia pasa lo mismo. Comen, 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 pero la planta se recupera. Entonces no hay ningún problema en tenerlo. La maripocera, por ejemplo, son plantas específicas para orugas. Y muy fáciles de tener. Tanto la pasionaria como la asclepia como la maripocera, que les dejo el nombre que es medio difícil, son plantas fáciles. Y después ya les digo, hay un montón de otras, como la verbena bonariense, la salvia uliginosa, 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 nunca sé el nombre, se los escribo. Que atraen y van a hacer que su jardín se transforme en algo, la verdad, mágico. Los amigos de mi hijo cuando vienen a casa dicen que mi jardín es mágico. Porque claro, uno está sentado por ahí y las mariposas van para todos lados. Otra cosa que pueden poner en el jardín para atraer mariposas son limoneros. Los limoneros albergan una especie especial de mariposa, que ya la van a ver, es preciosa. Otra planta, la que yo descubrí, que se pone la oruga de la mariposa limonera, es la ruda. Parece mentira, pero tengo, si lo encuentro les voy a pasar el video, la foto. La oruga de esa mariposa es horrible. O sea, si la ven van a decir, ay, qué oruga más espantosa. Pero espérenla, que se transforma en algo súper, súper lindo. Bueno, espero que este mini listado les haya servido para arrancar con un jardín de mariposas. Les recomiendo, si quieren, visitar el Jardín Botánico de Buenos Aires. Tiene un jardín especial de mariposas. En Instagram la pueden escuchar a Soledad Mesías Blanco, que ya cuenta y le explica y nos da el listado. Y bueno, un montón de recomendaciones para el tema de atraer y mantener y criar mariposas. Ahí pueden encontrar listado de especies, listado de plantas. Yo igual les voy a dejar al final unas fichas, que son del botánico, y junto y conjunto con la ciudad, de más o menos cuáles son los nombres de las mariposas que van a ver en nuestra zona. Porque obviamente, si vamos a Misiones, vamos a ver otros tipos de mariposas que acá son difíciles de encontrar. Pero acá tenemos muy lindas, ¿eh? No se desanimen. Por último, tengan en cuenta que poner estas plantas en el jardín no solo van a atraer mariposas, sino que les van a atraer un montón de polinizadores y en muchos casos también colibríes. Así que bueno, ojalá que puedan arrancar con su jardín de mariposas con este listado y después me cuentan. Les mando un beso, como siempre gracias por mirar mi canal y nos vemos la próxima.